Nos unimos en un tiempo de clamor por los Estados Unidos de América, aquí en Nueva York Hora. Hola, soy el pastor Holmes Hernández de la iglesia moradora de Sion en la ciudad de Orlando, Florida, y me uno a esta jornada de oración por Aliento Visión Divinero. Quiero también en este momento leer la palabra de Dios, que nos indica lo que nosotros tenemos que hacer como intercedores ante Él. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2, Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Claramente la palabra de Dios nos da la instrucción divina de no dejarnos y quedarnos de brazos cruzados, sino que a través de la oración llegar a Dios, rogándole, pidiéndole, clamándole, especialmente por aquellos que están en eminencia. Desde el presidente de la nación, hasta todos sus asistentes y los dirigentes principales de todos los estados de la nación. Ellos necesitan nuestro apoyo, ellos necesitan nuestra intercesión, ellos necesitan nuestros ruegos. Recordemos que muchos de ellos no conocen a Dios, pero a través de nuestras oraciones, a través de nuestras intercesiones, a través de nuestras peticiones, Dios les puede cambiar el corazón, para que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad de ellos. Recuerden que si dejamos nuestra nación en manos de los políticos, ellos harán lo que ellos quieran. Pero si ponemos la nación en las manos de Dios, entonces se hará la voluntad de Dios. Por eso vamos a unirnos en oración y vamos a aclamar en este momento, específicamente por Florida, para que Dios vea las necesidades que hay en nuestro estado y Dios intervenga por el bien de nuestro estado. Oremos, poderoso Dios, poderoso Padre, poderoso Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos ante ti a pedirte y a interceder por Orlando y por el estado de la Florida, por nuestro gobernador, por sus asistentes y por todos aquellos que tienen que ver con la administración del estado y de la ciudad de Orlando. Acuérdate Padre mío, como Señor, los principios éticos han venido al suelo, como se ha levantado la inmoralidad, el crimen y la necesidad, no solamente en Florida, sino en el país entero. Pero yo, Padre mío, tengo confianza en ti y toda esperanza, Padre mío, y me uno por todos aquellos que están rogando y pidiendo por esta nación. Acuérdate de la Florida, acuérdate Padre mío que todos los días, Padre mío, llegan inmigrantes a este estado. Pero si tu propósito es permitirles estar aquí, por algo bueno es. Glorifícate Padre mío en cada necesidad, en cada habitante de la Florida. Glorifícate en sus dirigentes, dirígelos tú Señor, que no sea Padre mío el plan de ellos, sino el tuyo, que no sea la agenda de ellos, sino la tuya, que no sea la voluntad de ellos, sino la voluntad tuya que se haga en este estado. Tu mano poderosa, Señor, intervenga en favor de los necesitados, de los pobres, de la viuda, del huérfano, del niño, del anciano, y de todo aquel que tiene necesidad. Abre las puertas, Padre mío, para que haya, Señor, más trabajos y mejores viviendas. Señor, que nuestros modos viviendes, Señor, mejore, que sea mejor. Señor, Señor, que nuestro estilo de vida sea de paz, de tranquilidad. Señor, y que la iglesia entera en Florida, Padre Santo, se postre ante tus pies, aclamarte diariamente por este estado. Que todos los pastores enseñen a sus congregaciones, inviten a sus congregaciones, exhorten a sus congregaciones a rogar y aclamar por un estado de paz y un estado de bien. Glorifícate en cada necesidad. Glorifícate, Señor, en todos aquellos, Padre mío, Señor, que tengan que ver, Padre mío, con las decisiones diarias que se toman en nuestro estado. Glorifícate, Padre mío, Señor, en todo, para que vivamos, Padre mío, juntamente contigo en toda paz. Gracias yo te doy, Padre mío, porque tú atiendes la oración del humilde, tú atiendes la oración del creyente, tú atiendes la oración de aquel que te ruega, Padre mío, y te rogamos por el bien de esta nación. Así mismo incluimos, Padre mío, a este canal de televisión, Aliento Visión, que ha tomado esta iniciativa tan grande, Padre mío, de invitar a los pastores a pedir por cada estado. Gracias por la oportunidad que me das a mí, Padre mío, de este participante, Padre mío, de esta rogativa. Pero bendice a este canal y a sus dirigentes que han tomado, Padre mío, esta iniciativa. Y todo pastor que ruega, úngelo y bendícelo y oye su oración. Gracias por Aliento Visión y gracias por su pastor. Gracias, Señor, por la iniciativa de ellos, Señor, de comenzar una campaña de ruego, de oración y de intercesión por cada estado. Se ha bendecido este canal que se expone, Padre mío, y se dedica, Padre mío, a este proyecto tan poderoso. Bendícelos a todos ellos. Gracias, gracias yo te doy, Señor, porque sabemos, Padre mío, que tú escuchas la oración del humilde. Y la oración del justo puede mucho, Señor. Te doy las gracias por tu favor. Te doy las gracias por tu misericordia. Te doy las gracias por tu intervención. Y estamos completamente seguros, Padre mío, que después de esta rogativa, que después, Padre mío, de que se haya terminado, Padre mío, toda esta intercesión, Estados Unidos será un mejor país, porque está en control de ti. Gracias, gracias te damos, Padre mío. Bendíceles a todos. Que tu mano poderosa no sea parte, Padre mío. Y que tú estés con todos los intercesores, y que sea, Padre mío, lo que se pida, de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Algo poderoso sucede cuando el pueblo del Señor se une en oración y arrepentimiento. Únete a nuestro tiempo especial de oración. Nueva York, hora. Los días 11 al 31 de octubre.